Que viene y que va, que buenos carros trae Billete en la cartera relajado, se la lleva y bien pendiente al celular Cuando hay que trabajar en modo seriedad, doy gracias a la vida por otra oportunidad Y miren nomás, me da casualidad, ya ves que el pato nada y otras veces que no hay nada Pero sabemos ya enviar, a salir a buscar, para arriba y dos por más Aquí en la piriquera, pa' lo que usted manda Pudiera cambiar mi mundo ¡Hol! 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 ¡Hol!